Donde hay dos o tres, aquí te vas a mover ¡Y adorando! Estás en la tierra de los señores, estás en la tierra de los ríos, del león, de Judá ¡Aleluya! ¿Quién con nosotros tiene? ¿Quién con nosotros? ¡Levanta tus manos y adorale! ¿Quién con nosotros tiene? ¿Quién con nosotros? ¡Fueblo de Yahweh! 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!